La Secretaría de Salud del Estado informó que la entidad cuenta con bandera blanca en la atención de cáncer infantil, debido a que los pacientes que se atienden en el Hospital Infantil de Tlaxcala tienen asegurado su tratamiento. El titular de la CESA señaló que a los infantes con este padecimiento se les brinda atención médica de manera gratuita con la cobertura universal. Remarcó que a pesar que durante la pandemia de COVID hubo escasez en algunos medicamentos, en Tlaxcala se trabajó para tener el abasto suficiente de todos los tratamientos para estos pacientes. Nunca hemos tenido escasez de medicamentos. Tlaxcala es una entidad en la cual hemos apoyado a otros estados, hemos donado a otras entidades federativas y tenemos cubierta su quimioterapia. En la segunda mitad de 2023, México comenzará a producir baterías de litio para automóviles, pues ya hay inversiones acordadas, aseguró Marcel Lebrat, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Después de participar en la novena cumbre empresarial de la Alianza del Pacífico, el funcionario señaló que aún no se pueden dar a conocer los montos de las inversiones, porque depende de otras que se harán en la región de América del Norte. Destacó que la inversión extranjera directa está incrementando rápidamente debido a la relocalización de empresas, la participación de México en el programa de semiconductores de Estados Unidos, así como el Plan Sonora, que busca impulsar la electromovilidad y plantas de energía solar. Xiomara Castro ha declarado el estado de emergencia y decepción en Honduras este jueves. La presidenta del país centroamericano ha afirmado que pone a disposición de las fuerzas de seguridad todos los recursos para combatir la extorsión, una de las principales causas de inseguridad, desplazamiento y migración de los pequeños y medianos comerciantes hondureños. Hasta aquí con los detalles de la información, muchas gracias por su atención.